El día que me quieras, la rosa que encalana, se vestirá de fiesta, con su mejor color. Hoy, vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida, las cosas llevan y hago medida, amor, pesar, dolor. Mando a Dios, ¿para qué nombrarlo tanto? No ves que está dormido el corazón, pero él vuelve noche a noche con amor y canto. Mando a Dios Vuelve con la frente marchita, la nieve del tiempo y te abro en los cielos. Sentir que es un sombrero de vida, que vente a nuevo en nada, no te abriga nada, que arranca las sombras, te busca y te nombra. Quédame así. Vienta, vienta, vienta. Vienta, vienta, vienta. ¡Gracias! ¡Gracias!